Antes de comenzar con este video, quiero mandarle un enorme saludo a Mr. Music, a Kakba, a Baka y a Mewis, un enorme saludo a los miembros del canal Hijo amigo, ¿qué tienes hoy para mí? Cuéntame, a ver, cuéntame, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí hoy? A ver Por disposición de Ray Fenix, es muy importante que por favor, todo su clan vaya a hablar con él directamente al castillo Ay, de verdad, bro, ¿me vas a hacer ir al castillo? ¿Qué quiero ir a por cuarzo? De verdad, si me das cuarzo voy Eso no dice eso, pues que tengas buen día, Gregorio, que tengas buen día Aquí hay más cuarzo, bro Pues vamos, vamos, mira, tengo que ir de todas formas al Nether a conseguir cuarzo, así que mira Estamos aquí en el mercado, ¿por qué necesito cobre? Porque necesito comprar eso, mira, bloques de cuarzo Bloques de cuarzo que hay aquí, pero por un montón Afectamos cobre como método de tradeo ¡Bampli! ¡Ay, hijo mío! Se ve que tienen un bonito pueblo aquí, gracias por haber aprobado hacer nuestro concurso de puentes en su territorio Pero, ¡Bampli! ¿No te acuerdas de mí? Acaba de recuperar la memoria Bampli, ¿eh? Acaba de recuperar la memoria Bampli Y todo lo que pasamos juntos Se acaba de ir, ¿eh? Bueno, estoy triste, ¿eh? Bampli Acuerdo que algún día recuerdas lo que pasamos tú y yo, ¿eh? Pasada de mal, ¿eh? ¿Qué pasa si caigo de arriba? Pues, nada, porque al ser yo clan de aire Pero, viejo, ¿y tú? ¡Pero, Bampli! ¿Por qué hay otro Bampli? ¡Tú eres GAMPLi! ¿Cómo? ¿Y tú eres BAMP? Pero, pero, BAMPLi, ¿no te...? Si tenías un hermano y no me dijiste, hijo mío Pero, vamos a ver ¿Y GAMPLi? A ver, tú Pero, GAMPLi Usted parece ser una persona decente Espero que le vaya bien en su vida, mi estimado Pues, muchas gracias, compañero, ¿eh? Te lo agradezco inmensamente ¿Qué quieres que te diga, eh? ¡Qué buen sujeto, eh! A ver, tú Grog Que con esto, para el que no sabe Con ellos hicimos el anterior evento, ¿de acuerdo? Grog tener arco para cazar comida en el camino Viaje ser muy largo desde el pueblo ogro Grog tener arco Ok, pues, hijo, muy bien Grog venir al pueblo a Crafting Kingdom para comprar materiales con cobre Dame, dámelo a mí, hijo, yo te los compro A ver, en teoría hubo un evento Antes de hablar con Fenix Hubo un evento Donde Este... Se supone que hicieron un puente Un concurso de puente, concretamente Pues, no tengo idea, ¿eh? Creo que era por aquí No estoy muy seguro, ¿eh? Cae por aquí, hijo Cae por aquí, a ver, ¿eh? Ojo Vamos a ver Pero bueno Pero bueno A todos votos, me imagino Pero esto Pero esto no es un puente como tal Esto es un Un embarcadero, ¿no? ¿Y dónde habrán hecho ese tema de los puentes? Que no me enteré, te lo juro, ¿eh? Ahora mismo aquí me va a ir a A pocos FPS por el hecho de que Me va a ir a pocos FPS por el hecho de que estoy en el pueblo Y por lo que estoy en el pueblo Pues hay cosas de RPGs Hay... Evidentemente No va a ir tan fluido que digamos que me guste Me acabo de perder Me acabo de perder, hermano, ¿eh? Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Mira Todos están aquí a favor del Rey Fenix Que el Rey Fenix supuestamente Bueno, supuestamente es el El que fundó todo Crafting Kingdom Que es el nombre del pueblo En el que estamos actualmente, ¿de acuerdo? Pero, Nextan es el villano En el lore Eh... Hasta el momento, ¿de acuerdo? Y... No Y... Yo no creo que Nextan sea malo Porque aparte, Nextan Es hermano ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando terminamos? Si te acuerdas, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que me dijiste? Si te acuerdas, ¿verdad? Jamás te encontrarás A nadie como yo Pues, hijo Hay 200.000 Como tú Regados por el pueblo Literalmente Así que no me digas con eso No me digas Mamás, Mary Jane Es que es increíble Es que están Están regados Por todos lados, bro Están regados Por todos lados Increíble Eh... ¿Le gustaría visitarnos alguna vez? En unos días Nos iremos de nuestro pequeño pueblo De tres casas Quizás puedas acompañarnos Vamos a ir al pueblo de San... Vamos a ir En el pueblo de los Vanplis Vanplis estos, ¿sabes? Van a haber 200.000 tomates ¿Y tú? ¿Sigues hablando gringo? Sí, sigue hablando gringo Este... ¿Cómo te llamas? Jeremy A ver Eh... No sé dónde carajo Están los puentes No sé dónde ¿Dónde carajo está eso? Pero mira Voy... Voy... A ver tú Hijo mío ¿Cómo estás, guardia, eh? ¿Qué se le ofrece a valiente Portador de ventanas? Gracias, eh Buen día Pues buenos días, señores A ver Fénix A ver qué quieres tú, eh Que de momento todo el mundo te cree ¿Sí? Todo el mundo te cree de momento Pues yo no Yo estoy ahí Cuestionando lo tuyo Que lo sepan Yo cuestiono todavía Pero ¿qué tienes para mí hoy? Hola De nuevo querido héroe elemental Gracias Le hice este llamado A todo su clan Para informarle Que en unos días La hermosa luna Se encontrará cerca De nuestro planeta Madre de Dios ¡Pues la Biblia! Espérate, hijo mío Hola, de nuevo Informarle que en unos días La hermosa luna Se encontrará cerca De nuestro planeta Esto causará un incremento En sus poderes elementales Por tan solo 24 horas El aumento de sus poderes Lo hará De manera Bueno Nos hará En alguna manera Super poderoso Y solo podrá usarse Ese nivel De potencia Un día A la semana El día se dará De manera aleatoria Así que no se avisará Cuando tendrán Superpoderes Y como último consejo Por favor No usen los superpoderes Dentro o cerca De un área protegida Podría dañarlas Por accidente Y recordemos Que a las personas Les costó mucho Construir estos lugares Pues vamos a tener Vamos a tener Superpoderes Cuando pasa la luna Muchas gracias Pero ya está aquí Que los elementos Protejan para siempre Aún sigo pensando Aún sigo pensando Que eres el malo Eso no cambia para mí Eso no cambia para mí Estoy abierto Abierto Ojo 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 Ilegalísimo Ilegalísimo Ay no puedo abrirlo Uy que guapo esto Que guapo Uy yo quiero esto para mi casa Como se hizo eso Como se hace esto Si aquí no hay mods Osea no hay mods que añada cosas Que guapo yo quiero esto para mi casa Yo quiero esto para mi Que guapo Buah que guapo bro Me voy Madre de dios Donde me acabo de meter Tal vez encuentre algo Tal vez encuentre algo Ilegalísimo aquí sabes Si que está Está protegido esto Porque no se genera ni un bicho Pero mira que hay otra de estas Que guapo esto Ok pues esto No No me jodas Me quedo encerrado Me acabo de quedar encerrado ¿Verdad? No Bueno Bueno No se hasta que punto Es tan legal Bajar por aquí Ojo eh Voy a descubrir los secretos del rey fénix Lo que es esto bro Esto es ilegalísimo Uy 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 Lo que estoy haciendo aquí bro Eh Baneo eh Baneadísimo eh Baneadísimo Las cosas ocultas del rey fénix Las catacumbas del rey fénix Las catacumbas del rey fénix Aquí va a tener algo eh Aquí va a tener algo escondido Aquí va a tener algo escondido Y por aquí me imagino que no va a poder pasar Porque hay fuego A ver Pero Visto lo visto Creo que es lo mismo eh Creo que es lo mismo O por acá eh Efectivamente Ah pues mira No hay nada Aquí queda Aquí termina Que me muero eh Que me muero Uf Hay que tener cuidado De no morir aquí Porque esto es una protegida eh Si me muero aquí me jodo No puedo recuperar mis cosas Ok Pues por donde bajé yo Por aquí no Pues por acá Oh no Oh mira No aquí hay algo Aquí hay algo bros Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Voy a trabajar También te digo eh Aquí hay algo Aquí hay algo